Y ya que estamos en tarde, en momentos poéticos, gracias a Daniel me compartió un video en TikTok de Facundo Cabral. Lo quiero compartir con ustedes, porque sí, es interesante. Suerte haber empezado por lo peor, porque después lo que venía era lo mejor, vino el postre después. ¿Y tenés resentimiento de eso? No, mi padre acaba de morir, lo conocí cuando tenía 46 años, nos abrazamos y fuimos grandes amigos. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que le dijiste cuando lo conociste? Mi madre me lo había dicho antes, yo terminé de cantar, mi madre me dijo, vos que caminás tanto un día te lo vas a cruzar. Y cuando te cruces con ese señor, me dijo, cuidado con juzgarlo, recordar el libro sagrado, honrar a San Padre y a la Madre. Ese hombre que vas a tener enfrente es el hombre que más amó, más ama y más ama a tu madre. Y tercero, esto es una orden, dale un abrazo y las gracias porque por él estás aquí, eso dice. Nos abrazamos y le dice gracias por el Nilo, por el Ganges, por el Quijote, por los bosques, por los mares, por la mitad de la vida. Porque si no hubiera sido por hoy, yo no lo nacía. Él se contó a mi madre. Yo nací, y fue por grandes amigos. Nunca hablamos del tema. Yo no lo podía juzgar. Cuando uno se perdona, no juzga. Uno juzga cuando no se perdona. Eso me lo enseña la Madre Teresa. Cuando yo me perdoné, dejé de juzgar. Yo que juzgaba a todos. Tal vez vos no te acuerdes porque sos muy joven. Tú andabas en el acto. Ya no. Me comentó Daniel que el señor Facundo Cabral sabía de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas. Con mucho respeto, solo una observación. No, un hijo no es un amigo del padre. El padre no es amigo de los hijos. No. Padre solo tenemos uno. Madre sola, solo tenemos una. Bueno, ahora con los descubrimientos médicos, puede haber dos madres. La que presta el vientre y la que pone el óvulo. Luego está la madre de crianza. Biológicas puede haber dos, pero bueno. Los hijos necesitamos a un papá y a una mamá. No necesitamos amigos. Con todo respeto para el señor Facundo Cabral. Sin embargo, logró lo que muchos tal vez no logramos. Que es realmente agradecer que papá fecundó a mamá. Y que en ese momento, en ese instante, se amaron profundamente. Se entregaron. Sí. Así haya sido una violación. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.